Marín, ahora sí, me gustaría que me comentes cómo nació este libro. Es que yo he enfocado mucho este libro porque realmente me encanta. Y muchas veces hay personas que me llaman, y sobre todo esta época de la pandemia, donde me pedían y me decían, Pamela, ¿cuáles son los aceites esenciales para la unción? Y realmente estas épocas han sido un poco difíciles para todos. Entonces yo le decía, miren, yo tengo este libro y yo te puedo decir lo que dice de cada uno de los aceites esenciales. Así que para mí este libro ha sido realmente una buena compañía. Cuéntame, por favor, cómo nació la idea de hacer todo este estudio de todos los aceites esenciales en la Biblia, de la unción, que me parece genial. Y si pudieras explicarles a todas las personas que nos están oyendo cómo nació esta idea de poder indicar el tema de la unción. Bueno, pues esto parte aproximadamente año 2010 y vio la luz, ese libro que tú tienes ahí, vio la luz en México en 2012. México para mí siempre ha sido un país de inspiración y de oportunidades. Entonces era como cada vez que tengo que participar en un congreso tengo que desarrollar un tema y me meto a investigar una cosa u otra y siempre me han tratado muy bien en México. La verdad es que me siento muy a gusto ahí. Estoy muy agradecido a Dios por haber puesto en mi camino a estas maravillosas personas como Connie y otras que siempre me trataron pues tan estupendamente. Entonces esto vio luz en México, pero realmente partía de mi búsqueda personal de mis raíces espirituales. Entonces buscando mis raíces espirituales yo estaba muy perdido, yo estaba muy metido en la New Age, en donde todo es como una gran olla donde cabe todo. El chamanismo, el hinduismo, la medicina tradicional china y lo que hay detrás, ¿no? De taoísmo, confucionismo, lo que sea. Yo había pasado por muchas filosofías, el budismo, por muchos estudios de muchas cosas porque andaba buscando, ¿no? Y como decía, pues ahora hay esa tendencia a mezclarlo todo y esto también lo vemos en aromaterapia. Mezclarlo todo como si todo tuviera un nexo común y como si todo fuera lo mismo y como si... Hay un nivel de confusión muy grande. Entonces yo, a pesar de haber ido y seguido buceando en diferentes corrientes espirituales y demás, no acababa de encontrar mi camino ni mucho menos. Y un día no recuerdo muy bien cómo fue, pues yo siempre había sido, siempre, no, desde hacía años, pues había sido como muy refractario a lo que tuviera que ver con el cristianismo. ¿Qué significa refractario? Refractario es como que rechaza. Sí, había sido como que rechazaba la tradición espiritual que es la mía porque yo soy español y mis padres, mis abuelos, mis antepasados son de aquí, ¿no? Entonces eso que eran mis raíces espirituales no me interesaba, andaba buscando lo exótico. Y entonces no os recuerdo muy bien cómo fue una vez me vi algo o leí algo que tenía que ver con cómo los cristianos originales curaban, que era aplicando aceites y oración. Y entonces empecé a mirar un poquito y vi que los antiguos, los cristianos antiguos y los anteriores, usaban ya aceites vegetales y plantas y macerados de plantas en aceites y demás como forma de sanación. Ahí también empecé a ver la diferencia entre sanación y curación, que no es lo mismo. En fin, empecé a bucear por ahí y dije, hombre, pero si esto que hacían ellos es lo que hacemos nosotros ahora en aromaterapia, ¿no? Hacemos preparados básicamente la gente que no trabaja por vía interna, básicamente trabaja haciendo preparados de masaje, aceites de masaje, donde ponemos los aceites esenciales que tienen las propiedades, los aplicamos en masaje, unción, masaje es lo mismo, masach viene de la misma raíz, o sea, mesías, masach, masach, viene masaje, viene de la misma raíz fonética, es decir, que la unción y el masaje es lo mismo, lo que pasa que ahí había una orientación espiritual, había oraciones también y había una consagración del aceite. que no hay en aromaterapia, ¿no? Y entonces ahí empecé a interesarme por ese tema y empecé a bucear y gracias a eso yo he recuperado mis raíces cristianas y he podido dejar ese pernicioso y ese siniestro mundo de la nueva era que al final nos arrastra a la perdición, ¿no? Ese fue el motivo y, bueno, y en el libro pues hay algo que tiene que ver no tanto con aceites esenciales, porque no estamos seguros de que se hablase de aceites esenciales siempre, pero sí de plantas. En la Biblia hay muchísimas referencias a plantas y en el caso de la unción que tú decías, el aceite de la unción, está claramente determinada la fórmula a Moisés en el éxodo. Esa fórmula no es mía, esa fórmula la encuentras en cualquier Biblia, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues a mí me resultó sumamente interesante el ver cómo un aceite podía transformar a un ser humano convencional en alguien que tenía unas capacidades muy superiores al resto de la tribu en este caso. ¿Por qué? Pues porque tenía que guiarla. Entonces, las funciones se hacían a sacerdotes, se hacían a reyes y se hacían a profetas. Es decir, a las personas que tenían que tener un nivel de conciencia por encima de la media para poder servir y para poder orientar y para poder ayudar a su pueblo, que en origen era así. Los reyes tenían una utilidad, no es como ahora. Tenían una utilidad, tenían que tener una visión, tenían que tener una capacidad muy superior al resto de sus súbditos para poderlos guiar bien. Y eso me fascinó. Me dije, bueno, ¿y cómo puede ser esto? Claro, en aquel entonces, como yo todavía no me había convertido, no lo entendía y pensaba que los aceites esenciales, vegetales y las plantas tenían los poderes. Gracias a Dios con el tiempo me he dado cuenta de que no, de que tienen una serie de características y tienen una serie de propiedades, pero ese poder transformador es un poder espiritual y es un poder que solo da Dios. No lo tienen las plantas de por sí, ni lo tienen los aceites esenciales de por sí. Entonces, en mis últimas ediciones de este libro, de Aramaterapia Sagrada, esto lo aclaro mucho para que la gente no caiga en la creencia supersticiosa de que un aceite esencial te va a transformar a nivel espiritual, porque eso es mentira. Definitivamente es mentira. Los aceites esenciales no tocan el espíritu, tocan el cuerpo y pueden tocar el alma, pero el alma y el espíritu no son lo mismo desde la visión cristiana. El espíritu solo está tocado por Dios. Y entonces, los aceites esenciales nos ayudan en el cuerpo, eso lo vemos en Aramaterapia muy fácilmente, y nos ayudan también a nivel de alma, porque el alma, la psique, la psique tiene como características, entre otras, las emociones, y también la mente, los pensamientos, los sentimientos, todo eso nos ayuda a tocarlo y nos puede ayudar mucho un aceite esencial, pero no otras cosas de tipo espiritual. Entonces, a mí me interesa mucho que la gente no se lleve a engaño, a mí me interesa mucho que las personas sepan lo que sí pueden esperar y lo que no deberían esperar de un aceite esencial. O sea, el trabajo que yo tengo que hacer como ser humano, lo tengo que hacer yo. No lo tiene que hacer un aceite esencial, ni una planta, ni un remedio de lo que sea, ¿me entendéis? Si yo tengo que hacer desarrollo como ser humano para pulir mis defectos, para ser mejor persona, etcétera, 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 lo tengo que hacer yo. No puedo ir a la magia. En la Biblia está prohibidísima la magia. Está muy prohibida iros al Antiguo Testamento. Es deleznable completamente para Dios. Entonces, ¿por qué? Porque es un atajo que luego pagas un precio al que te ha dado ese resultado, pagas un precio muy alto y muy malo, Dios lo sabe perfectamente y no quiere que entres en eso. Y como no quiere que entres en eso, te dicen, no hagas esto. Esto es como buscar un atajo. Yo quiero ir de aquí a aquí, pero tengo que pasar por esto que no me gusta, que me requiere un esfuerzo, que me requiere un sufrimiento, lo que sea. Y por aquí no quiero pasar. Entonces, lo puenteo. Eso es la magia. Y entonces, no hay ni magia blanca ni negra. Hay magia. Y siempre es perjudicial. Cuidado con esto. Tened mucho cuidado. Entonces, en mi libro, última edición, esto ya sí que lo aclaro mucho más para que la gente, sobre todo, no tenga esta visión supersticiosa. El aceite que me va a dar el poder de no sé qué o que me va a conectar con la divinidad o que no sé qué o con no sé cuántos, cuidado con eso porque eso no va así. Las plantas las ha hecho Dios y las ha puesto Dios ahí para que nos ayuden. Y las ha puesto para que nos alimenten, para que nos sanen, para que nos den todo tipo de ventajas. Pero las cosas de Dios solo son de Dios. No las da la naturaleza. Y hay muchísima confusión en ese sentido. Entonces, bueno, pues, yo lo que quisiera aclarar con todo esto es que en la palabra de Dios, en la Biblia, hay toda la sabiduría y la forma de aplicar los aceites y la forma de aplicar las plantas siempre han sido en conexión con Dios y pidiéndole a Dios que a través de eso me sane. Pero no porque la planta en sí tenga el poder. Sin el poder divino y sobre todo en ciertas enfermedades, en ciertos problemas de tipo emocional y en ciertas situaciones de vida que son muy duras y muy complicadas, siempre tenemos que pedirle a Dios que sea el que nos dé la fuerza, el que nos ayude, el que nos sane. Que sea a través de lo que sea. Bien, claro. Dios lo ha hecho todo. Entonces, todo está hecho y tocado por su mano. Pero si perdemos esa conexión, entonces nos perdemos a nosotros mismos. Y esto es muy peligroso. Y más, como tú decías antes, en los tiempos que estamos viviendo y en las situaciones tan terribles que posiblemente vamos a vivir en poco tiempo. Es que a veces, Enrique, no estamos en equilibrio con nosotros mismos, tampoco estamos en equilibrio con la divinidad, con Dios. Entonces buscamos exteriormente esos poderes y le damos poder a cosas externas y que puede ser una planta, un aceite, una herradura, un cuarzo, donde realmente no, o sea, en el final de cuentas, quien le está dando el poder es Dios, incluso a un crucifijo o a mi cadenita que tengo acá conmigo. No es por sí la cadenita, sino Dios quien le da realmente el poder a esta cadenita para que me acompañe a mí. Entonces, y esa es la gran idea falsa que nos van vendiendo, pero es porque no estamos realmente en equilibrio y en armonía espiritualmente. Así es. Y no podemos estar en equilibrio ni en armonía jamás y no podemos estar sanos jamás si Dios no está en nuestra vida y si no nos ponemos en sus manos. Es que es imposible. Es como si quieres sacar a un pez del agua y quieres que viva. Es que no puede vivir sin el agua. Nosotros somos seres humanos y nosotros no podemos vivir sin Dios. Y esa es la gran enfermedad de ahora. Ese es el gran problema de ahora. Ese es el gran drama por el que está pasando la humanidad en este momento. Nos hemos olvidado de Dios, lo hemos quitado de nuestra vida y luego vienen las consecuencias. Están viniendo las consecuencias de eso. No porque Dios quiera. Dios nos lo ha dado todo. Dios nos ama infinitamente. Dios ha hecho todo lo posible a vida y por haber porque volvamos a Él. Somos nosotros los que nos negamos por soberbia, porque creemos que somos más, porque creemos que sabemos más, porque creemos que somos superiores. La vasija cree que es superior al alfarero que la ha creado. Y eso es lo que nos pasa y lamentablemente cuando uno está enfermo, está enfermo mentalmente, está enfermo espiritualmente, pues la única forma a veces de sanarse es realmente caer hasta el fondo. Esto lo ha pasado a muchas personas con enfermedades muy graves. Y ha sido hasta que no han caído hasta el fondo y se han dado cuenta de los errores que estaban cometiendo y se han arrepentido. Esto es lo que dice desde siempre Jesucristo y su mensaje. Arrepiéntete. Arrepiéntete y vuelve a Dios. Es lo que está diciendo desde hace más de 2.000 años y lo que siguen diciendo y los profetas anteriores. Y lo que se sigue diciendo y lo que dice la Virgen cuando se aparece hoy en día. Arrepiéntete. Conviértete. No hay más. No hay más. Entonces, si te sirven los aceites esenciales como a mí para eso, pues bienvenido sea. Pero siempre veo al aceite esencial como algo que el Señor ha puesto ahí para que nos sane. Yo tengo clarísimo, Pamela, que los aceites esenciales que son una creación humana, porque si... Mira, tú tienes una alambique detrás de tu cabeza. Si el ser humano no extrajera los aceites esenciales, la naturaleza da esencias, pero no aceites esenciales. O sea, que los aceites esenciales son una creación humana y yo creo que las plantas dan las esencias para que hagamos aceites esenciales para sanarnos. ¿Sí? A veces cuando hago los cursos y para qué sirven los aceites esenciales, porque la planta crea esencias, crea para varias cosas, para ella, pero también nos olvidamos de que las plantas las ha puesto Dios ahí y que las plantas dan esencias para que los seres humanos hagamos aceites esenciales y nos sanemos de algunas cosas para las que son muy buenos. Y quisiera agregar algo, realmente compartimos la misma filosofía, digámoslo así, ¿sabes qué? Yo siempre he pensado que incluso aquellos momentos, esas crisis emocionales, esos momentos malos, son maestros para cada uno de nosotros y deberíamos preguntarnos por qué está pasando esto o por dónde tengo que ir, cuál es el camino por donde yo debo reencaminarme, en todo caso. Estamos en un camino que podemos caernos a tener algún bache, pero lo importante es levantarnos y volver a caminar. Sí, así es. Y nuestros antepasados esto lo tenían muy claro y vivían unas vidas mucho más duras que nosotros y tenían problemas muchas veces mucho más graves que nosotros y sin embargo tenían esa fuerza de la vida de decir, bueno, tengo que seguir adelante, quiero seguir adelante, la fuerza de la vida me lleva, y ya sé que la vida es esto, es momentos mejores y momentos peores y momentos muy duros y momentos muy felices y muy divertidos, la vida es todo eso y yo creo que simplemente pues la sabiduría de la vida está en permitirnos vivir cada momento de estos aunque sean difíciles, sí, pero ¿qué es esto para mí? ¿qué significa esto para mí? ¿en qué me hace? Siempre tendríamos que ver, creo yo, ¿en qué me hace mejor persona esto? Este sufrimiento, este mal momento que estoy pasando, esta pérdida que he tenido, ¿no? Esta injusticia que estoy viviendo, lo que sea, eso lo vivimos todos, esta enfermedad tan dura que estoy pasando, pon todo eso en manos de Dios, pídele a Dios que te ayude, que te dé la fuerza para entenderlo, aunque haya que pasarlo, pues claro que sí, pues todos enfermamos y todos vamos a morir, parece que de repente de dos años a esta parte la muerte haya desaparecido y los seres humanos no tengamos ni que enfermar nunca, ni que morir nunca, no sé de dónde ha salido esa patochada. Es el apego, es que es el apego, Enrique. Yo no sé si es apego o es que nos están tomando por idiotas y nos quieren quitar de delante lo evidente y lo evidente es que el ser humano está sujeto a muerte y a enfermedad, ha sido siempre así y va a seguir siendo así y a pesar de eso nos están vendiendo que si la inmortalidad, que si, como la seguridad completa, si te lavas las manos con alcohol. Te congelamos, te congelamos y te vamos a despertar dentro de 20 años cuando se haya descubierto la enfermedad y ya. Absurdo, totalmente, ¿no? La manipulación genética, el no sé qué, no sé cuántos, esto es absolutamente satánico. No, una persona razonable, váyanse ustedes al campo, a una persona de campo que sabe cómo es la vida, que sabe lo que es el trabajo, el esfuerzo, la vida, la muerte, que es lo normal y lo natural, que lo está viendo cada día, lo está viendo en los animales, en las plantas, en su tradición, la tradición que ustedes tienen ahí tan potente de personas arraigadas a la tierra, ¿no? Y vengan a decirles estas tonterías que nos quieren vender porque nos quieren apartar de la realidad, nos quieren meter ahí como una especie de mundo nuevo, transhumanismo, pero si ni siquiera hemos llegado a ser humanos, quieres ser más que humanos, si ni siquiera has llegado a ser humano, si somos unos humanos caídos que tenemos infinidad de defectos y de problemas, no hemos llegado, ser humano, un ser humano, yo siempre lo digo, un ser humano es lo más grande que hay, un ser humano como tal, es una absoluta maravilla, el ser humano es absolutamente maravilloso, pero como no hemos llegado a eso, tenemos que inventarnos otra cosa que es infinitamente peor, que será pues una especie de máquina absurda y diabólica, sí, o sea, esto todo son engaños, son como apartar a la gente de la realidad, la realidad es esta, la realidad es esta, tu cuerpo, tu vida, la naturaleza en la que vives, lo que respiras, lo que comes, lo que bebes, las relaciones con los demás, eso es lo importante, eso es lo esencial, y cualquier terapia natural, aromaterapia o la que sea, tiene que poner todo el peso en eso, y ahora fijaos que lo que están haciendo es intentar que nos apartemos de todo eso, que no te contactes con los demás, que no vayas a la naturaleza porque es muy peligroso, que no respires, ponte un trapo porque un trapo es algo mágico que te protege de la muerte, pero me tomas por idiota o qué es lo que pasa, entonces no hay que caer en este engaño diabólico, demoníaco que nos quiere apartar de lo que somos, somos seres humanos, vamos a seguir siendo seres humanos, y no van a conseguir implantar esta porquería de pretender hacer algo mejor de lo que somos cuando no son ni capaces de llegar al 10% de lo que es un ser humano. Y ya está demostrado que aún ni siquiera teniendo toda la inteligencia artificial, teniendo todas las super máquinas, pues no van a tener el espíritu, el alma, la alegría, la vivencia que nosotros como chispas de Dios, como hijos de Dios ya tenemos. Yo soy convencida de que estamos aquí para ser felices y que tenemos toda una naturaleza maravillosa, tú acabas de hablar de mi tierra, de los incas, de los andes, donde realmente pues, bueno, al menos yo vivo esa energía y cada vez que me voy a los andes y hago mi destilación es a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, Enrique, realmente pues ahí tú te das cuenta esa conexión que tienen con la tierra realmente todos los campesinos. Y sí, la naturaleza por supuesto que nos eleva vibracionalmente, nos hace sentir incluso más cerca de Dios. Claro, porque es en la naturaleza donde vemos ese dedo, esa perfección de Dios. No en las cosas que hace un ser humano, no en la tecnología, no, ahí no se ve la perfección de Dios, pero en un simple paisaje, en una simple flor, en una simple piedra que tú mires con cierto detenimiento, ves un nivel de perfección, de armonía que me está diciendo esto solo lo puede haber hecho un ser superior que es Dios. Gracias. Gracias.